en la Agencia Córdoba Deporte, así que eso me gusta decirlo. Creo que el pitch con Merardo, con Ligoria y con un montón de gente del básquetbol ha hecho muy bien a todo el deporte de Córdoba y quitó esos celos y esas miradas medias picarescas así de otros deportes pensando que como eran del básquetbol, todo iba a ir para el básquetbol. Aquí fue todo para el deporte cordobés. Por eso a cada uno que tenemos la oportunidad le decimos, bueno, felicitaciones y va a disfrutar en los años subcibientes de todo lo que han hecho. Bueno, en lo particular me fui llamado por este grupo, como vos decís, y me tocó estar en la realización de los eventos. En este caso estoy saliendo de... soy el coordinador de los voluntarios dentro de la Copa América. Pero bueno, también estuvimos con la inauguración en toda la organización del desfile. Y bueno, la verdad que uno aprende, transmite algo de los conocimientos que trae, porque bueno, tuve la suerte de estar siempre en el básquet, donde siempre se hicieron grandes eventos, entonces poder conocer un poco el tema y es devolver un poco de gentileza. Y porque, como lo digo siempre, soy muy orgulloso de ser cordobés y no puedo darme el lujo de permitir que Córdoba falle, aunque el deporte no sea básquet y en este caso sea el fútbol. Mario, yendo ahora netamente a lo que es tu jurisdicción, en donde encontramos calendarios apretados con respecto a la confederación, que te admite, ya veo la expresión, que hace que ustedes tengan que modificar ligas de clubes, que tengan que, a través de algún tipo de excepción en torneos de selecciones, modificar también fechas. Se está poniendo un poco medio difícil la cuestión en calendario, ¿no? Se hace muy difícil porque uno tiene que entender que cuando fija el calendario y trata de ser organizado, como trata en los últimos años la Federación de Vázquez, presentando en la Asamblea de Diciembre, lo que hacía posterior de la Asamblea de la CAP, es cuando ya hay un cronograma fijado y en base a eso va organizándose. Lamentablemente, más allá de la confederación, es la Consubasque en su momento y actualmente FIBA América, que han cambiado calendario y lo he escuchado al señor Tolcacher quejarse del tema, porque bueno, sigue teniendo prioridad en los calendarios Canadá y Estados Unidos. Lamentablemente... Entonces, esto es un poco, y lo que está tratando la confederación es de hacerse respetar como sí, porque bueno, ya Canadá no existe a nivel mundial. Si la tomamos con referencia a nivel argentina, que está participando de todos los campeonatos mundiales, y muy bien, ¿sí? Antes sí era un referente dentro del basque americano, pero bueno, hoy están tratando de pelear esa parte. Bien, modificaciones que nos afectan directamente, no nos gustan, sabemos que en definitiva, a medida que la escalera va bajando, se obtiene que los que están más abajo son los más perjudicados, y bueno, yo realmente tengo que pedir disculpas, tratamos de cumplir con todos los calendarios y de hacerlo de la mejor manera posible. Mario, en esta situación nueva que presenta El Progreso, estamos en vivo por internet para Acordo del País y el Mundo en tiempo real. Tenemos una muy buena cantidad de visitas, y estamos desde el principio de este campeonato, en donde hemos recibido de Neuquén, de Río Cuarto, de Río Tercero, de Crisol Centro, de muchísimos lugares, hemos variado la afluencia de navegantes, navegantes supongo que se dice, hombre de radio por ahí, no conozco los términos de internet, pero digo, algo inusual de la Asociación Córdoba. La verdad, una idea fantástica, siempre que sea difundir, y difundir lo nuestro con orgullo, más allá del suplemento, el tema ahora por internet, demuestra que Córdoba siempre está un paso más adelante que el resto, que no es egoísta, y que bueno, que lo mejor que se puede hacer es mostrar a través del trabajo y del resultado de cosas. Así que yo felicito a la Asociación Córdoba por estos méritos, por este empuje que le pone al básquetbol, y ojalá que en algún tiempo podamos tenerlo en todo lo que es el deporte. Mario, siempre Raúl Ortiz, sin hipocresía y como nos caracteriza desde a través de 18 años, ¿cómo te sentís en el manejo de la federación después de semejante monstruo como el Hilario? Me preocupa, no me preocupa, me interesa saber, porque los destinos te crean un tipo de gestión, creo también que en mi concepto se atomizó algo la federación, pero me interesa saber el empuje, no vamos a dejar de lado, somos muchachos jóvenes, la predisposición, la gestión al ingenio, o el ingenio a la gestión, son las cosas que a toda la gente del básquetbol no tienen que tener cuidado, no es una pregunta que tenga algún tipo de segunda lectura, o zancadilla, ¿cómo está Mario Entibero después de semejante dirigente que fue Hilario Cerdo? Muy tranquilo, te lo dije en la primera nota que me hiciste allá, por diciembre cuando asumí en esa asamblea, sigo estando tranquilo, sé que hay cuellos de botella, vos bien nombraste recién mi actividad dentro de la Agencia Córdoba Deportes, lo cual también por ahí me enorgullece, pero por ahí me ata o me condiciona para poder estar gestionando y estar tranquilamente con la federación. Soy un hombre que soy profe de educación física y sigo estando al frente de mis alumnos, o sea que no tengo una cuestión laboral que me permita estar un poco más desocupado. La federación está andando bien, estamos dando los pasos, por ahí no en el tiempo que uno quisiera, ya tenemos un sistema administrativo contable nuevo que está dando sus resultados, que bueno, evidentemente también venimos de gente con 30 años, otro con 8 años, otro con 10 años, acostumbrado a trabajar de una forma, y bueno, vos sabés que esto en una gente grande cuesta cambiarlo. Y bueno, estamos haciendo lo posible y tranquilos midiendo, creo que estamos consiguiendo un grupo, porque creo que a lo largo del año vamos a terminar conformando un grupo, por ahí veníamos acostumbrados de un Hilario tan perfecto, que siempre esperábamos la decisión de él, Mario Antivero es distinto, como profe está acostumbrado a coordinar esos grupos, y está acostumbrado a tratar de tener sus propios grupos, que cada uno vaya tomando su posición. Evidentemente en los tiempos de esta gente nueva, se viene haciendo, se viene formando, viene trabajando, y bueno, por ahí no son los que de un día para el otro, pero creo que apurarse en los pasos, por ahí uno puede tropezar. El departamento provincial de Minivás, que viene trabajando a su tiempo, vamos a proyectar para el año 2012, ya un poco más trabajado, a nivel nacional sabés que todavía venimos armando la estructura, entonces la comisión de campeonato también viene afianzándose en su trabajo, Walter Domínguez con un trabajo de estar, muchas veces tenemos esta cuestión de que ahora los dirigentes tomamos la responsabilidad, antes era por ahí Menéndez quien tomaba la responsabilidad de esto, entonces por ahí cuesta desacostumbrar a los clubes, de que si a las 20 horas cierra, a las 20 horas cierra. Un poco de la vieja usanza, por ahí nos cuesta cambiar un montón de cosas, pero creo que seguimos con las mismas convicciones, sigo siendo orgulloso de haber acompañado a Hilario durante tantos años, pero soy Mario Antivero, no soy Hilario Serling, tenemos la misma filosofía en cuanto al pensamiento de lo que debe ser una federación, con estilos diferentes, formaciones diferentes, él me llevaba una ventaja de muchos años de trabajo, y bueno, yo si bien he trabajado, estaba más acostumbrado al tema cancha, al tema piso, al tema deportivo, y bueno, estoy aprendiendo todo lo que es la parte administrativa, contable, la parte financiera. Te agradezco la respuesta, me encanta, te agradezco el tiempo, vamos a seguir insistiendo por este medio, por algunos de los que tenemos nosotros, como es la página radiovasquezcevea.com.ar, por ahí bien criticada, por ahí mal criticada, de nuestro programa, también del suplemento que tenemos en la mañana de Córdoba, todos los martes, en donde le damos una discusión a la federación, casi de preponderancia. Por esos medios vamos a seguir insistiendo, para averiguar sobre la selección vasca, sobre el Super 8, sobre el Super 4, y un montón de cosas más. Muchas gracias, seguramente que te van a buscar porque va a empezar el acto, así que desde ya, agradecido por tu tiempo. Como siempre te digo a vos, y le digo a todo el mundo, las puertas de la federación de vasca están abiertas para todo el mundo, con un solo principio. Permítanme, y permítanse cuando lleguen a la federación, poder pensar distinto, que eso es lo que nos caracteriza como ser humano, y mantenernos en un respeto, nada más que eso. Muchas gracias, y te espero porque hay mucha información para agosto. Nos vemos, gracias. Mario Ontivero, ahí estuvo, donde, me llaman de todos lados, Matú, pero digo Mario Ontivero, que nos dio toda la cuestión, de, la federación, de la circunstancia, en donde, dicen que, hay mucho para trabajar, y es cierto. Nos vamos a un corte, ya estamos volviendo, volvemos en instantes, nada más, a hacer toda esta realización, que tiene que ver con, el básquetbol de Córdoba. ¡Gracias! 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 The public needs to know, that there may be other people out there, who may be planning to attack, against the United Kingdom. That is why there are a number of other, security service operations underway. There is still, a very serious threat, of an attack. The threat level isn't severe, indicating, the high likelihood, of an attempted terrorist attack, at some stage. Oh, fun.